¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Está atardeciendo! ¡No ves vos! ¡No alcanzas a ver que está atardeciendo! ¡Mira esta Bicha cómo ha bañado hoy! ¡Sí! ¡Es que no ve que está atardeciendo! ¡Buenos días! ¡Ay miren cómo Lupita está dormida! ¡Viene todavía! ¡Yo soy la que no me baña ahora! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yo sí me bañé! ¡Ven! 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 ¡No te lo hagas! ¡Te quiero hacer algo! ¡Ajá! ¡Pepito! ¡Este micrófono! ¡Cántenle la canción ahí! ¡Agarra! ¡Cántenle la canción! ¡Mira! ¡Ya se está burlando de mi peinado! ¡Ya solo porque ella está con las greñas y muerdas que igualaba todo el tiempo! ¡Ay! 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 ¡Loca! ¡Rudiana me miro! ¡Pura Riana me miro! ¡Fijaste vos! ¡Vos pensás que yo no vi las ganas! ¿Verdad? ¿Cómo ella salió? ¡Lupita y esas chanclas que no son de tu hermana! ¡Uy! ¡Ya me estás temiendo ya! ¡No! ¡Es que yo a tu hermana se las vi! ¡Te dije! ¡Yo compré un par! ¡Ajá! ¡Es celeste! ¡Y eso que no es de las pañueletas! ¡Sí! ¡Pero yo compré primero un par y a ella le gustaron! ¡Sí! ¡Están bonitas! ¡Pero el mío cinco! ¡Con pareja gran pata de esmejante elefante! ¡Que es salsa nueve! ¡Oye vos! ¡Eh! ¡Es que me está humillando! ¡Porque dice que yo me he puesto las de mi hermana! ¡Yo no me estoy metiendo con ustedes! ¡Con mi hermana! ¡Pero dijeron elefante y ya nadie se ofendió! ¡No! ¡Porque yo nueve uso! ¡No por eso! ¡No me lo recuerden de aquella porque ella es menor que yo! ¡No! ¡Pero es más grande que vos! ¡Por eso pero la patalanga que se tiene! ¡Obvio Lupita! ¡Mirala! ¡Se quita que está en la casa! ¡Ya calza más que yo! ¡Todos me están... ¡Es que vos calzas cinco! ¡Si no me equivoco! ¡Ay! ¡Déjenme! ¡Déjenme un comentario por favor! ¿Cómo está eso de que dicen que así como es la pata así es el tamal? ¡Yo quiero que me expliquen eso! ¡No! ¡Es que yo he escuchado eso! ¡Fíjense que a mí no me gusta tanto! ¡Ya vamos con tus cosas Lupita! ¡Solo! ¡Andate loca! ¡Yo he escuchado esas pláticas! ¡No! ¡Pero yo no he oído el tamal! ¡Yo he oído otra cosa! ¡Ajá! ¡Coma lodo! ¡De que así como... ¡Ajá! ¡La mano! ¡La mano! ¡Pero allí es! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Yo he escuchado que así como es la pata! ¡Ajá! ¡No! ¡Mentira! ¡No! ¡Es mentira! ¡Son creencias de estas bichas locas! ¡No les acas! ¡Ah! ¡Pero cuando tienes las manos así! ¡No! ¡Entonces vos agarras la mano! ¡Y desde en medio hasta la punta esta! ¡Entonces ahí te averiguas! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¿Cómo borramos eso? ¿Borralo vos? ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡Pato! ¡Me vas a dejar descubierto vos! ¡No! ¡Así es! ¡Esta bicha sabe tantas cosas! ¡No! 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 enséñalo bien pues, no la apachurre que ya lo esta arrugando todo ya ves ya siempre la bicha ya no se envergüenza no estés así con esas cosas no mira que no la voz la que primero y despues el hinchón tamaño zapote también esta lupita es peor que un hombre que es barbaridad yo no me fijo en nada de eso pero no se fija el salpore que ella tiene también aquí a todas las bichas les anda viendo a todas además ella también que se le he hecho el sapo yo no entiendo por qué pero se le he hinchado el sapo parece hombre la mica no las tengo hinchadas mamá no pero el sapo si te quería hacer eso te quería hacer espérate, esto está donde los mamá que me va a servir para agarrarla así miren como que vuelan a las botellas miren en medio la voy a dejar que a volar ahora que traes esos aros a ver fíjate que estos aros se traen para jugar parece que arriar vaca y vamos a jugar 2 y 2 pareja aquí es individual mamá aquí es fuerte si quieres que te apoyen las nalgas si quieres marshmallow si quieres churro mamá y si no te va a tocar quitarte una prenda mamá aquí así es mamá o haces o haces mamá o que viejos no quieres démosle pues vaya mamá espérate uy mamá pero si este va a quedado ahí a mi le está más lejito mamá deja estarme quitando el otro lugar para allí vos que no es que allí me voy a recostar cuando hay gaspoles mamá se vea ya vas a ver se le salió la caballa espérate mamá hay gente de verdad a usted me la tengo en jabón y a usted me la tengo en jabón y si a usted me la tengo en jabón mentira y yo no tengo en jabón aquel día te acordas como me agarras del pelo ¿cuándo te agarra del pelo? el otro día me agarra del pelo y duro me agarra el espacio ¿Pero fue broma o...? ¡No, no, no estamos haciendo nada! ¡Votalo, Veneria! ¡Fue sin querer, Veneria! Yo pensé que actuando vos, porque ahí sí se agarran de verdad a veces. ¡No, no, mi madre! Yo no le había hecho algo que me sorprendió porque yo no estaba ni bromeando. Me agarra el pelo y yo como no se me lo quedo viendo. Me parece, pero no me fijé bien. ¿Y qué le quería hacer? ¿Y qué le quería hacer, Viquita? Hola, Veneria. Vicky, ¿qué le quería hacer? No, una demostración de algo estaba haciendo. Ah, bueno, demostración, ¿verdad? ¿Y esto, Vichita? Que ibas a jugar a pegarle una patada a Ángel Cherepo. ¡Ah! Mira, mira. ¡Ajá! ¡Veneria, espérate! Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Porque para allá estaba muy difícil. Para Veneria. Mira, tú ni vos trajes este juego, ¿por qué no le pediste a la patrona? En la tercera, Guadalupe. En el chocolate para poner allá, para uno esforzarte más. En la tercera no te quedará bien el pincho, el palo. No. No. Ahí. Ok. Con más gente de patas ahogadas, usted me entiende. ¡Eh! 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 Con ella de tu mollo te luciste ahora. Mira, deja esta. Rihanna, mira cómo se burlan de nuestros looks. ¡Eh! ¡Eh! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! La rompemos nosotros nosotras dos a ella, nosotras dos luchamos y ellas dos que luchan por la segunda. ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! Te vas a arrepentir, te voy a traer ese moño Lupita. Condenada, miren, un palo traído para apullar las nachas. Si es que ya me lo imagino ya, fíjense, no es por nada, pero ya no estoy imaginando eso. Por eso me voy a agarrar esta veneria, yo sé que es por eso. No te vas a casar las nalgas con esto, que te vas a empezar, te vas a ver un poquito. Vamos a ver Lupita. Te vas a empezar también, perate. ¿Y cómo es? Por mala, por mala. Ahí era, ¿cuántos intentos son? ¿Quién va? Va a traerlo rápido, corra, corra. Pero le tengo que quitarse una prenda porque la metió afuera, mamá se quita. Eso no lo explicaste Lupita. No, no, yo no le dije. Le dije. Sí, pero o sea no explicaste que se caía afuera, todo eso. No, no dijiste que afuera, eso sí, pero se lo va a quitar. Dale pues. Entonces va a la tercera entonces. No, ahorita va así. Sí, porque no ella es Ana es. La patrona, la patrona. Me traigo el pincho. Oye. A ver, ¿de quién? No hombre, estaba más cerca, lo tenía la villa, yo de este jepelocito. Ahí está. Ay, te espero que me traigo el pincho. Para comerse lo que no, para qué son, para botarlo. Pero ella lo botó. Pero mira pues, si iba afuera. La prenda. Es que prenda. La prenda. No mamá, pero como yo les, miren, yo solo les di información, ¿sí o no les dije? Sí. Es de quitar prenda, pero no les dije por qué, por qué, porque yo sabía que iban a intentar agarrar una de esas cosas, ¿a poco no? ¿A poco no? Es que no, aquí no, miren, miren, ustedes, ustedes me están haciendo avivar, viquita, mucho me ha hecho chanchubias últimamente, la patrona me tiene por desarreglada, por andar ahí como si fuera de esas bichas mendigas con unos moños. Solo la Ana no me ha hecho nada, solo la Ana no me ha hecho nada, pero vaya patrona, comience usted. Vaya, venga, venga. Vaya, venga. Vaya, venga, venga. No, no. Voy para allá, no voy a cumplir el reto. Ajá. Me voy a eso, te puso las nalgotas así, ve y no te dejaba pasar. Mira, en esa bicha hay que apoyarle bien el chiquistriqui. Soy, dime. No, ni madre. No, ni madre. Melo. Estoy viendo el pan de Dios que ustedes dicen, esta cosa que ustedes ven aquí, ve, que dice ser un pan de Dios. ¿De dónde? Es que ella nunca le hemos hecho cosas. Sí, no, sí, cosas. Le dijo cosas. Esa cosa que ven ahí en medio de ustedes. Sí, la respuesta de cosas. Miren, ve. Es que yo se lo digo en la cara, sí, ve. Cosa. 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 Sí. Arriba y abajo. Entonces no comemos. Entonces. Entonces. No, no, anda. Entonces no comemos lo más melo. ¿Cuál comes el más melo? Quítese la prenda que deje tarde con babosadas ustedes. Vamos. Eso. Bárbara. Bárbara. Vaya, patrona, le toca. No, no me quitan. No, no me quitan. Esa madre me quita el fuego. 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 Pero me la agarra después porque yo le voy a poner en el palillo. No, es que falta el otro intento. Mentira, ya no falta. No, pero es que no hace falta el otro intento. Te lo pinchó Ana, pero yo te lo voy a pinchar. Ah, ah. No, hombre. No, no. María, apure. Se deje de estar con inventos usted. Dele, María. Rápido, rápido, María. Rápido. No, yo la cambié. No me la iba a quitar. No me la quiten. No, me la quito. Va, démosle. Démosle. ¡Patrona! Ya me la quité. Deja estar jodiendo. Pero me la vas a pagar. De todos modos ni tetas tengo así. Bueno, pues a ustedes nos vemos hasta la próxima. ¡Bendiciones! No.